y le voy a quitar el tape que le puse porque no tenia del que es exactamente para dibujar listo a ver si tenia pero si no lo pones con cuidado o si no le quitas poquito el pegamento que tiene pues yo se lo quitaba como pegándomelo en mi camisa como para que no se pegue mucho en los papeles porque luego despues lo arrancas y ese nomas era un puntito donde habia medido luego para poner el tape nada mas que no se lo quiera borrar porque luego se va borrar la sombreada que le puse nomas lo puse con un poquito de blanco creo que al ultimo use eso era como un pedazo de dulce pero antes no le sacia esto y creo que se ve mejor asi con todo a la orilla con tape mira mas limpio ahora toca que borrar todas las manchitas que se quedaron con esta goma esta es una de las mejores gomas que puede haber para dibujar no deja como taquitos de los como de las otras gomas blancas que tienen los lápiz esta 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 muy bien y deja super limpio como aquí esas manchillas nada mas que pongo el papel alla para agarrar el papel porque si no lo puedes arrugar o se puede arrugar se le da muy fuerte si necesitas apoyarte como con el papel que tengo allí te apoyas agarras bien el papel para que no se te mueva y a quitar las manchotas que deje a mi mira nomas parece que le limpiaron el punto a king kong y aqui nomas le estoy haciendo unos detallitos necesito enseñarme con con lápiz de carbón para que no brille tanto asi como esta brillando eso la técnica es diferente a la de lápiz normal que la de lápiz de carbón